...nos ha acompañado hacia este lugar. Aquí nos encontramos con usted, Señor. Estamos a su alrededor. Estamos contentos. Estamos gozosos. Señor amado, toma el gobierno de cada uno de nosotros. Señor, ayúdenos, Padre, en la alabanza, en la adoración. Señor bondadoso, queremos que usted nos guíe. Que usted nos guarde de todo mal, de todo peligro. Cada uno de nosotros hemos venido confiando que el Señor nos ha traído. El ángel del Señor va con nosotros a todo lugar. Gracias, Señor amado. Señor, ayúdenos a los diáconos, a los sujeres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas, a los grabadores, a los sonidistas. Por todos te rogamos, bondadoso Padre celestial. Queremos que bendigas a aquel que aún viene en camino, Señor. Guárdalo de todo peligro, de todo mal. Tu gracia sea con cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, al pueblo que está escuchándonos a través de las redes. Tú seas con ellos, Señor amado. Nosotros creemos que las mismas bendiciones que usted derramará en este lugar serán derramadas en sus corazones, donde quiera que estén nuestros preciosos hermanos. Señor bondadoso, gracias le damos por este tiempo precioso que nos da para vivir. Señor, muchas gracias por su bondad y su amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fue el gran amor de Dios. Fue el gran amor de Dios. Que a mi vida vino un día, cuando nada era Dios, su amor se manifestó. Por la gracia de Dios. Él entre muchos me escogió. Para caminar en la luz. Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hoy puedo alzar mis ojos. Y de cual suplir me ha sido. La gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. En la luz. Y de cual suplir me ha sido. La gracia del Señor Soy la gracia de Dios Que tornó mi corazón A la fe originada De los hijos de Dios Por el gran amor de Dios Que un profeta creyó Los misterios reveló Por el gran amor de Dios Las cuerdas me han caído El lugar entre ellos son Hoy puedo alzar mis ojos Y del pan sublime ha sido La gracia del Señor Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído El lugar entre ellos son El lugar entre ellos son Hoy puedo alzar mis ojos Y del pan sublime ha sido La gracia del Señor Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído El lugar entre ellos son Hoy puedo alzar mis ojos Hoy puedo alzar mis ojos Y del pan sublime ha sido La gracia del Señor Las cuerdas me han caído El lugar entre ellos son Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído El lugar entre ellos son El lugar entre ellos son Hoy puedo alzar mis ojos Dime cuán su rime ha sido la gracia del Señor. Glorios, gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor, santo es su nombre. Fue la gracia de Dios que nos ha alcanzado, vino a nuestras vidas un día y aquí estamos gozosos, contentos, alabando, adorando al Cordero de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Y hemos venido a pedirle, a rogarle, haz tu palabra a nacer. Haz tu palabra a nacer en el pesebre de mi ser Permítela vivir dentro de ti Por adentro de este bar Soy un hombre a Dios que nos ha alcanzado, señor, santo es su nombre Soy un hombre a los siglos, permítela nacer en el pesebre de mi ser Haz tu palabra, haz tu palabra ser, en el pesebre de mi ser, permítela vivir dentro de mí. Por adentro de este mar, soy cordero a los de Dios, permítela nacer, en el pesebre de mi ser, consúmeme, consúmeme. Con el fuego de tu Espíritu, consúmeme, y hazme como tú, ven y quebrantame, y bendice hoy las piezas de mi ser. Lléname siempre, Señor. Consúmeme, consúmeme con el fuego de tu Espíritu, consúmeme. Que hazme como tú, ven y quebrantame, y bendice hoy las piezas de mi ser. Más de mi vida, un reflejo de ti. Más de mi vida, un reflejo de ti. Que se halló una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver, y leer, y sentir, y saber que tú vives en mí. Más de mi vida, un reflejo de ti. Más de mi vida, un reflejo de ti. Más de mi vida, un reflejo de ti. Que se halló una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver, y leer, y sentir, y saber que tú vives en mí. Consúmeme con el fuego de tu Espíritu, consúmeme. Usmeme con el fuego de tu Espíritu, consúmeme. Y las piezas de mi ser Lléname siempre, Señor Consúmeme con el fuego de nuestro Espíritu Consúmeme y hazme como tú Ven y quebrándame Y bendice hoy las piezas de mi ser Lléname siempre, Señor Lléname siempre, Señor Lléname siempre, Señor Oh, aleluya Gloria a Dios Consúmenos, Señor amado Bendice hoy las piezas de nuestro corazón De nuestro ser A eso hemos venido, Padre amado Que tú nos bendigas grandemente Es una mañana preciosa para todos nosotros Hemos venido para recibir Directo del cielo Permítenos ser un reflejo tuyo, Señor Que de este lugar salgamos diferentes En esta mañana preciosa Tú has venido, Señor Para escuchar nuestro canto Nuestras súplicas Has venido para bendecir nuestras vidas Grandemente Así hemos venido confiando Cada uno de nosotros Consúmenos, Señor amado Haz nuestras vidas Un reflejo de ti Gloria a Dios para siempre Recibe nuestra adoración, Señor Recibe nuestra alabanza, Padre amado Reciba nuestra gratitud del Señor También reciba, Padre, los diezmos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído la alfolía El Señor bendice al dador alegre El Señor bendice nuestras vidas Nuestros corazones Nuestras familias El trabajo, el fruto de nuestras manos El Señor bendice los estudios de nuestros niños El Señor es tan bondadoso Gracias le damos a Él Muchas gracias, Padre amado En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro ayudador Amén, amén Gloria a Dios para siempre Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda Diremos nosotros Cantaré al amor de los amores Cantaré al amor de los amores Buen amor, dulce amor, amor de Dios Ya no hay más dudas en mí Ya no hay más dudas en mí Todo mi mundo cambió Al amor de los amores cantaré Ya no hay más dudas en mí Ya no hay más dudas en mí Y la tierra de Dios Y la tierra de Dios se murió La tierra de Dios se murió Y la tierra de Dios se murió Y la tierra de Dios se murió Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Cantaré, cantaré al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Ya no hay más dudas en mi, todo mi mundo campeón, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Él nos ha congregado para bendecirnos de una manera gloriosa en esta mañana Lo creemos con todo el corazón Y dice la nota, les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo Pido la oración ya que acompañaré a mi hermana Rosaura a Yungay A visitar y que Dios sea en todo lugar cuidándonos Que Dios les bendiga a su hermana Roxana Gloria a Dios Dios les bendiga a mis hermanos Gracias, le damos al Señor Jesucristo por guardar nuestra salida y llegada Él estuvo allí consolando a toda mi familia Gracias novia por sus oraciones Muy agradecida Sus hermanas Uberlinda y Erika Solís Amén Le damos gracias al Señor por nuestras hermanas que fueron y volvieron con bien Gloria a Dios Bendito es el Señor Hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Esta nota es para dar gracias a Dios Por permitirme estar en casa recuperándome Luego del procedimiento que realizaron a mi corazón Agradezco también vuestras oraciones Y deseo que Dios les bendiga ricamente a su hermano que les ama Abraham Peralta Gloria a Dios Le damos la gloria al Señor Como usted sabe nuestro hermano tuvo un percance en su corazón estos días atrás Y estuvimos orando por él y Dios lo tiene ya restaurándolo en su hogar Y ya el peligro ha pasado con seguridad y Dios seguirá bendiciendo su vida Nos seguimos, nos mantendremos en oración por él Gloria a Dios Queridos hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo En esta oportunidad queremos dar gracias a Dios Por haber cumplido tres años de matrimonio esta semana Ha sido un camino de continuo aprendizaje Conocernos más el uno al otro Y por sobre todo acompañarnos del amor que nos tenemos Y que Dios ha vindicado Le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha sostenido Le pedimos a Dios que sea con nosotros Y que esté por delante de nosotros Hermano Damián Triviño y esposa Le damos gracias al Señor por nuestros hermanos Triviño Dios bendiga sus vidas, su matrimonio, todo su ser Gloria a Dios para siempre Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Agradezco al Señor que no tuvieron que operarme Ya que los exámenes arrojaron que no era etnia inginal Y solo ganglios inflamados He estado con mucho dolor Por eso ruego que me unjan con aceite Para poder sanar por completo Muy agradecida El Señor les bendiga a cada uno Hermana Solange Gloria a Dios Quisiera dar gracias a Dios y a sus oraciones Dios me ha dado algunos días de vacaciones maravillosos Creo que Él merece todo honor, toda honra, toda alabanza, toda adoración Amén Dios les bendiga Hermano Ramón Le damos gracias al Señor por nuestro hermano Ramón Que pudo descansar unos días Gloria a Dios Dios les bendiga a mis hermanos Nuestra hermana Solange manda muchos saludos Y que Dios nos bendiga junto a su esposo Andrés Nos ven por internet y que no se extrañan Chalón Hermana Gladys Le mandamos entonces un saludo a nuestros hermanos Andrés Leiva y nuestra hermana Solange Que están allá en el Brasil Allá ellos adoran y alaban el nombre precioso del Señor Jesucristo Gloria a Dios Doy gracias al Señor Jesucristo Por estar una vez más alabando y bendiciendo su santo nombre Ruego la oración por mi madre que se encuentra con problemas muy serios en sus pies Y en sus piernas Por su diabetes Que está muy avanzada Para que Dios haga en ella su perfecta voluntad Para él no hay nada imposible Él es el gran sanador Hermana Antonina Gloria a Dios Mis amados hermanos Dios les bendiga Pido sus oraciones por Rodrigo Atinel Hijo de una compañera de trabajo Quien se iba a juntar con una persona Y cuando llegó al lugar Fue asaltado y quedó delicado de salud Él tiene 20 años Y su familia quedó muy preocupada por él Muchas gracias hermano Luis Galás Dios les bendiga hermanos Rogamos Nos recuerden en sus oraciones Ya que estaremos saliendo de vacaciones por una semana Para que Dios nos acompañe en todo Y pueda ser de bendición Familia Rodríguez Hogás Hermanos Hoy estaré viajando a Yayay Ruego sus oraciones para que Dios sea conmigo Sosteniéndome y guiándome Amén Hermano Moisés Y esas son las oraciones Las peticiones mis hermanos El hermano o la hermana que desea ser ungido Puede pasar Dios les bendiga Los ancianos también pueden pasar a orar por ellos Nosotros nos ponemos de pie Muy reverentes El Señor tiene todo el poder El Señor es el gran sanador Nada es imposible para nuestro Dios Gloria a Dios para siempre Bendito es el Señor Gracias Señor Muchas gracias Gloria al Señor Oh Señor Padre eterno Aquí estamos una vez más Señor Con un desafío de fe Ayuda a mis hermanos que han pasado adelante en esta mañana Señor Dale esa fe que ellos necesitan en esta mañana Para que sean vencedores Señor Para que se hagan victoria en esta mañana Padre amado Están confiando en Ti Aquí he pasado mi hermano adelante en esta mañana Coloco mis manos sobre él Señor Yo no sé lo que él está necesitando Padre Pero Tú sabes todas las cosas Ayuda a mi hermano en esta mañana Señor Bendice su vida Llénalo con Tu Espíritu Padre Concedle que tengas victoria en esta mañana Si estás enfermo Tú eres el gran sanador Señor Tú eres el que sana nuestros dolores Nuestras enfermedades Señor Todo está sujeto a Tu mano de misericordia Bendice a mi hermano en esta mañana Lo que él está necesitando Tú se lo concedas en esta mañana Señor Permite que así sea hecho en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Señor Jesús Aquí está mi hermana Señor No ha sido operada No ha sido operada Siente dolores en su cuerpo Padre Pero yo creo en todo mi corazón esta mañana Que Tú eres poderoso para sacar todo eso de ella Señor Tú eres poderoso para sacar todo dolor de su cuerpo Tú eres el que nos sana Padre Bendice a mi hermana en esta mañana Ayúdala Padre Fortalécela en fe Que en esta mañana ya salga en victoria Creyendo que Tú ya la has sanado Señor Que así sea hecho Porque es Tu palabra la que está en juego Pondrán las manos sobre los enfermos Y estos sanarán Esa es Tu palabra Esa es Tu promesa Oh gracias Padre por eso Bendice a mi hermana Conforme Tu gracia y misericordia Yo la declaro sana en esta mañana En el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gracias Padre Señor Jesús Aquí también me ha pasado mi hermana en esta mañana Está humillada ante Tu presencia Señor Y Tu palabra dice que el que se humilla En Tu presencia Será ensalzado también en Tu presencia Señor Bendice a mi hermana en esta mañana Fortalece la Padre Ayúdala que Tu Espíritu Santo dé desgracia Fuerza, fortaleza Para que siga adelante creyendo En Tu palabra y en Tu promesa Señor Tú tienes promesas para nosotros Y Tú nunca has fallado en cumplirla Gracias te doy por ella Bendice a mi hermana En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria al Señor, Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo Bendito es Su nombre Santo es Él Poderoso Nada es imposible para nuestro Señor Gloria a Dios Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque grande es Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de Ti El Santo Israel Porque grande es Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de Ti El Santo Israel Regocíjate y canta Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Oh moradora de Sion Oh moradora de Sion Porque grande es Porque grande es Porque grande es Porque grande es Me pedió de Ti El Santo Israel Regocíjate y canta 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 Me encuentro yo, yo la gloria, aparejada, aparejada para el Señor, vestida toda, del hino firmo, en ese número, predestimado, me encuentro yo, en ese número, predestimado, predestimado, me encuentro yo, yo la gloria, aparejada, 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 sigue a Cristo como un fiel soldado, ese día recortó y salió temprano, sigue a Cristo como un fiel soldado, ese día recortó y salió temprano, ya que has puesto la mano en el alado, yo voy a espiar hacia atrás, sigue a Cristo como un fiel soldado, ese día recortó y salió temprano, sigue a Cristo como un fiel soldado, ese día recortó y salió temprano, dale la gloria a Él, dale la gloria a Él, alábale, bendice a Él, alábale, bendice a Él, dale la gloria a Él, alábale, bendice a Él, dale la gloria a Él, dale la gloria a Él, alábale, bendice a Él, dale la gloria a Él, dale la gloria a Él, alábale, bendice a Él, dale la gloria a Él, alábale, bendice a Él, dale la gloria a Él, aleluya, gloria a Él, bendice 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 Le damos todo honor y gloria. Aleluya. Antes de orar por las notas, escuche usted. Actitud. La correcta actitud mental suya hacia la promesa divina de Dios hará que se cumpla cualquier promesa. Ahora, quizás usted no crea eso. Usted dirá, pues mi fe es muy débil. Yo jamás confesaría eso. No permite a usted que el diablo sepa eso. Siempre diga, tengo buena fe. Yo creo a Dios de todo corazón. Nunca testifique de nada que sea del diablo. Y cuando usted lo acepta a él como su sanador, jamás ande actuando como enfermo lisiado. Crea que ha sanado. Tómenlo en su palabra. Entonces todo queda con Dios y no con usted. Mientras usted toma a Dios en su palabra, entonces la palabra producirá lo que ha prometido producir. Ahora tenga fe. Créalo a él de todo corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Lo cree usted entonces? ¡Gloria a Dios! El Señor nos sanó. En la Cruz del Calvario, el Señor derramó su preciosa sangre para darnos libertad, para darnos vida, para darnos sanidad divina. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendito es el Señor! Padre amado, estamos gozosos, estamos contentos, estamos felices, estamos en su presencia, su gloriosa presencia. Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en esta mañana preciosa. Señor amado, hemos adorado su nombre, hemos alabado, hemos exaltado su precioso nombre. Seguiremos haciéndolo, Señor. Hemos leído notas de gratitud, hemos leído notas de necesidad. Padre amado, usted las escuchó todas y usted las conocía desde antes de la fundación del mundo. Señor, bendice cada vida, Señor, cada vida que está agradecida de Ti. Nuestros hermanos triviños, Señor, les has dado que cumplan tres años de matrimonio. Tu gracia sea con ellos, tu amor, tu misericordia. Sigue bendiciéndolos, Padre amado, a ellos como matrimonio y a cada uno de nosotros. Señor, en Ti confiamos. Padre amado, hay hermanos que han salido y han vuelto con bien. El Señor los ha guardado de todo mal, de todo peligro. y aquí están ellos gozándose en su presencia. bondadoso Padre, muchas gracias. Oramos por los enfermos, Señor, los necesitados. Oramos, Señor, la madre de nuestra hermana Antonina allá en el sur, tu gracia sea con ella. Ayúdala, Señor amado, tú seas sanando sus pies, sus piernas, donde esté el problema, Señor, tú seas sanando su corazón, su alma, todo su ser. Señor, oramos por nuestro hermano Abraham, quien se encuentra restableciéndose, Señor, después de este accidente, Señor, en su corazón ha sido operado y aquí está ahora por la gracia de Dios, restableciéndose de su salud. Tú sanándole, Señor, ayudándole. Protégelo tú, bondadoso Padre, en estos días de recuperación. Señor, gracias te damos por haberlo librado a tiempo, Señor, de este accidente en su corazón. Señor amado, toda petición, toda necesidad, levantamos nuestros brazos al cielo, deseando que tomes el gobierno, Señor, de cada vida, de cada corazón, cual sea la necesidad, tú conoces todas las cosas. Señor, ese joven que fue asaltado, Padre, ayúdalo, Señor, bendícelo, quita todo, todo susto de él, Señor, toda preocupación, que él aprenda a confiar en ti, bondadoso Padre, también su familia, ese es nuestro deseo. Todos estamos confiando en tu amor, en tu misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor amado. Y aquí estamos nosotros, en esta mañana preciosa, gloriosa, recibiendo las misericordias del cielo sobre nuestras vidas. El que vino enfermo cree con todo el corazón que se irá sano de este lugar para la gloria de Jesucristo. El que está atado, el que tiene problemas, batallas, luchas, también va creyendo que el Señor es el gran ayudador, es el gran consolador en nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Gracias Padre amado. Ahora entraremos a su palabra preciosa. Hemos venido para ser enseñados, para ser corregidos, hemos venido, Señor, para ser mejores cristianos, hemos venido para ser grandemente bendecidos. creemos que las bendiciones de Dios están cayendo sobre nuestros corazones. Ahora mismo, los que estamos reunidos en este lugar, los que están viendo este culto o lo verán en algún lugar del mundo, están siendo bendecidos. gloria a Dios para siempre. Queremos que bendiga a su siervo, nuestro Señor. Bendícelo, ayúdalo Padre, toma el completo dominio de su vida, de su corazón, de todo su ser. Señor, úsalo grandemente, úsalo de una manera preciosa, gloriosa, así como lo usaste, Señor, al día viernes. Señor, Tú eres tan bondadoso, Señor amado, Tú has venido para alimentarnos, para cambiarnos, para enseñarnos, Señor, para guiarnos por el camino. Tú conoces el camino, Tú eres el camino, la verdad y la vida y nosotros estamos caminando en este camino de la verdad y de la vida. Sé Tú nuestro guía, Señor, ese es nuestro deseo. Nosotros vamos a recibir su palabra, nosotros diremos amén a toda su palabra, aleluya, gloria a Dios, levantaremos las manos de su siervo, Señor, y te daremos todo honor y gloria a Ti, porque Tú lo mereces, Señor, sólo Tú y nadie más. Gracias, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, amén, amén. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Estamos contentos, estamos muy gozosos en este lugar.